Es un honor y una distinción para el Instituto Tecnológico de Tláhuac y para todo el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica contar el día de hoy con la visita del ciudadano Presidente de la República y de los señores funcionarios que lo acompañan, a quienes damos la más cordial bienvenida a esta institución. Como parte de la estrategia que el actual gobierno federal ha emprendido para ampliar la cobertura y la atención a la demanda en educación superior, este Instituto Tecnológico de Tláhuac fue el primero que inició operaciones en el Distrito Federal en el 2008. Actualmente cuenta con 1,657 estudiantes distribuidos en cuatro carreras. Podemos decir que en el curso de este breve tiempo hemos obtenido la aceptación y la confianza de las familias tláhuacenses y de la región oriente de la Ciudad de México. La creación de este instituto además ha influido en otros aspectos importantes de la economía familiar, pues al evitar el traslado de los jóvenes estudiantes a otras instituciones de educación superior muy distantes de sus domicilios, no sólo redujeron tiempos, sino también gastos de traslados y con deseos de superación para que puedan llevar a buen término sus estudios universitarios. Concretamente, el programa se dirige a estudiantes cuyos hogares tienen ingresos de hasta cinco salarios mínimos mensuales. Para obtener una beca de este tipo es necesario ser alumno regular, contar con un promedio de calificación satisfactorio y no estar recibiendo alguna otra beca del gobierno federal. Las becas consisten en un apoyo de cinco mil pesos a lo largo de un año. Este apoyo puede renovarse si se cumplen los requisitos hasta que el alumno termine sus estudios. En el Instituto Tecnológico de Tláhuac estamos convencidos de que la inversión en educación es clave para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como motores del crecimiento de nuestra nación. En los pocos años que tenemos de servir a nuestra comunidad hemos recibido un apoyo invaluable del gobierno federal en numerosos aspectos. Este programa de becas constituye una nueva forma de apoyo, por lo cual reconocemos y agradecemos al gobierno del señor presidente Calderón. Muchas gracias señor presidente por su visita y por destinar este importantísimo apoyo a todos los jóvenes mexicanos que desean estudiar, por el bien de cada uno de ellos, de la sociedad y de nuestra querida patria. Gracias a todos por su atención. Tiene la palabra la ciudadana Laura Reyes Martínez, alumna del Instituto Tecnológico de Tláhuac. Buenas tardes. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, distinguidas personalidades que nos acompañan, maestros, compañeros, estudiantes y amigos. El día de hoy tengo el honor de ser portadora de un sincero agradecimiento en nombre de toda la comunidad estudiantil de este instituto tecnológico. Antes que nada, quiero agradecer a usted, señor presidente, y a todos los involucrados por haber considerado que jóvenes como nosotros necesitamos más instituciones en donde estudiar y superarnos para ser mejores y tener un México mejor cada día. Aún recuerdo, cuando sólo habían algunas aulas prefabricadas y todo este predio era un llano, nos decían que muy pronto tendríamos un mejor lugar donde estudiar y lo que son las cosas. Hoy estoy aquí, en estas modernas instalaciones, representando a mis compañeros. Es cierto que en ocasiones no basta que existan buenas instalaciones. A veces no hay muchas posibilidades de estar en la escuela porque en nuestras casas no hay suficientes recursos para ello. Y los jóvenes debemos trabajar para costearnos nuestros estudios. Por eso, es muy bueno el apoyo que nos brinda para continuar con nuestros estudios mediante el programa de becas. Así, los estudiantes podemos tener un gran soporte tal como lo es el Programa Nacional de Becas Superior, BRONAVES, del cual soy beneficiaria, al igual que miles de estudiantes. Y también quiero decirle que la importancia de estas becas y ayudas no recae sólo en la dotación económica que recibimos, sino que son determinantes para nuestra formación y continuidad escolar, pues representan posibilidades reales de educarnos, de acceder a niveles educativos superiores y de competir cuando egresemos por los puestos de trabajo. Estos estímulos nos dan la oportunidad de realizarlos y no sólo a los miles de estudiantes que nos vemos beneficiados, sino también a nuestras familias, pues ahora podemos optar por una carrera profesional que en condiciones normales no podríamos cursar. Hoy nosotros podemos aspirar a estudiar y egresar de nuestras instituciones gracias a estas becas. Hoy tenemos la posibilidad de construir un mejor futuro y nuestras familias tienen más razones para sentirse orgullosos de nosotros. Por eso es tan importante celebrar que más jóvenes como nosotros podrán tener las oportunidades que tenemos nosotros gracias a que ahora más becas que también representan un estímulo para mejorar nuestro rendimiento académico y formar parte de la capacidad científica y tecnológica de nuestra patria. Así, más jóvenes como nosotros convertirán sus sueños en logros y éxitos y podrán participar activamente en el crecimiento equilibrado y sostenible de nuestro país. Esté usted seguro que el gran esfuerzo de recursos que representan todos estos programas de becas, así como el enorme apoyo que nos brinda serán aprovechados al máximo. Gracias por confiar en nosotros. Nosotros seguiremos confiando en nuestras instituciones porque han demostrado estar al servicio de la sociedad. Por los estudiantes, por nuestra cultura, por nuestro futuro, por nuestro México, sólo me resta decirle gracias, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. secretario de Educación Pública en Funciones. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenido, señor presidente de la República, maestro Felipe Calderón. Es un honor participar con usted, señor presidente, con todas y todos ustedes el día de hoy en la presentación de dos nuevos programas de becas dirigidos a los estudiantes de educación media superior y superior. Es además un gusto encontrarnos con todos ustedes aquí en el Instituto Tecnológico de Tláhuac, uno de los 12 institutos tecnológicos creados por su administración, señor presidente, en el Distrito Federal y una más de las 105 nuevas instituciones de educación superior que han sido impulsadas por su gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos cinco años. Además de los cientos de miles de nuevas oportunidades educativos, su gobierno, señor presidente, ha apoyado tan solo en este año a más de seis millones novecientos mil niños, niñas y jóvenes con becas en todos los niveles educativos. Se trata de un esfuerzo sin precedentes en la historia de la educación en México. Estamos hablando de más de ochocientas mil becas por arriba de las que se entregaban en dos mil seis y de casi cuatro millones y en mil becas más que las entregadas en el año dos mil. A este enorme esfuerzo y compromiso de su gobierno con las niñas, niños y jóvenes se suman hoy dos nuevos programas de becas para la educación media superior y la educación superior con un millón adicional de apoyos. Me refiero a los programas becas Síguele y a las becas universitarias. La importancia de estos dos nuevos programas de becas está fuera de toda duda. Todos sabemos que entre los grupos de escasos recursos una beca puede hacer la diferencia entre seguir estudiando o simplemente abandonar la escuela. En la educación superior, por ejemplo, hace veinte años, sólo ciento sesenta y seis mil jóvenes de escasos recursos asistían a la educación superior o accedían a esta. En contraste, hoy en día ya son casi ochocientos mil los jóvenes de escasos recursos que acceden a la educación superior. Las becas, no hay duda, son un poderoso instrumento para reducir las brechas de desigualdad entre los diferentes estratos socioeconómicos. De hecho, la probabilidad de acceso a la educación superior de los jóvenes provenientes de las familias más prósperas era hace dos décadas once veces mayor que la de los jóvenes de las familias en situación de desventaja económica. En el dos mil, la brecha se redujo a ocho veces y actualmente es de tres puntos siete veces. Estoy seguro que con los nuevos programas de becas reduciremos esta brecha aún más y de manera más significativa. Las becas ofrecerán así un futuro menos incierto a quienes por su condición socioeconómica merecen perspectivas más amplias y mejores. Para ser beneficiario de estos nuevos programas de becas se requiere ser mexicano, ser alumno regular de alguna institución de educación media superior o superior, no recibir beca de ningún otro programa gubernamental, provenir de familias de escasos recursos, y aunque en el nivel medio superior no se exige promedio de calificaciones, en el nivel superior sí. El programa exige siete de promedio de calificación en el segundo y tercer año de la carrera, no así en el primero. En el cuarto y quinto se exige un promedio de ocho. Convoco entonces a las jóvenes y los jóvenes que requieran de una beca para seguir estudiando a que de cualquier parte de la República la pidan ahora mismo entrando a la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública, que es www.cep.gov.mx. Ahí en la página principal encontrarán ustedes los vínculos a los dos programas, el de becas síguele y becas universitarias, para que llenen su solicitud y puedan recibir este beneficio del gobierno federal. La convocatoria estará abierta hasta el 22 de febrero de este mismo año. De igual manera la CEPA ha abierto un número telefónico gratuito, el 01811-BECAS o 01811-23-227 para aclarar cualquier duda sobre los requisitos, criterios, sistema de captura, soporte técnico, publicación de resultados o cualquier información general. Los horarios de atención son de las nueve de la mañana a las nueve de la noche, sábados y domingos incluidos, en este último caso de las nueve a las siete de la noche. Señor presidente, en su gobierno la educación media superior y superior han incrementado de manera significativa tanto matrícula como cobertura. Su crecimiento sostenido por quinto año consecutivo se ha nutrido cada vez más de estudiantes de los estratos de menores ingresos y no podía ser de otra manera porque los programas de becas han crecido de manera significativa en el ámbito de la educación superior y media superior. Sabemos que detrás de cada beca hay un estudiante que se esfuerza, hay también una familia que ve respaldada su aspiración de ver a sus hijos construir un futuro mejor. Las y los jóvenes requieren más escuelas y más oportunidades educativas, también requieren saberse parte de un país que los procura. Estos dos nuevos programas de becas coadyuvan a que los jóvenes de este país hagan futuro y con ello logren o contribuyan a lograr un país mejor, un país cada vez con mayor futuro. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes amigos, muy estimados colaboradores del gobierno federal. Señor ingeniero Heriberto Herrera, director del Instituto Tecnológico de Tláhuac, muchas gracias por su hospitalidad. Muy estimada Laura Reyes, estudiante de sexto semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales, muchísimas gracias por tus palabras también. Muy estimadas y muy estimados profesores, estudiantes, padres de familia que hoy nos acompañan, todos de Tláhuac, amigas y amigos. Pues qué gusto, verdaderamente, qué placer poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero decirles que también mi esposa Margarita tenía muchas ganas, mucho interés de venir hoy conmigo a saludarles aquí a Tláhuac, la primera vez que estoy aquí en la delegación como presidenta de la República, pero ya se encuentra en estos momentos en Durango, entregándole apoyo a las familias y comunidades afectadas por la sequía, lo cual pues estamos atendiendo con todos los recursos al alcance del gobierno federal. Y para mí, sin embargo, pues era fundamental poder estar aquí, sobre todo en este Instituto Tecnológico de Tláhuac, amigas y amigos, para varias cosas. Primero, es una institución de educación superior, un instituto de educación superior arrancado por mi gobierno, uno de los más de 100, 105 ya de hecho, instituciones de educación superior que hemos arrancado en este gobierno. Creo que nunca se habían hecho tantas universidades e institutos de educación superior en una administración. Para mí era muy importante venir, segundo también, para pues ahora sí que darle el remojo, como dicen en mi tierra, a esta unidad académica departamental, este edificio tan bonito que tuve oportunidad de recorrer muy brevemente. Me apantallaron ahí los alumnos de física y de mecatrónica, con fórmulas que de plano hay que recordar y repasar de vez en cuando, porque si no se borran, pero la verdad me gustó muchísimo, sus laboratorios, sus dos laboratorios básicos, su laboratorio pesado que tiene, sus laboratorios de cómputo, sus aulas, en fin, los felicito de veras, muchachos, por este Instituto Tecnológico de Tláhuac. Y sobre todo, bueno, además, ya le voy a encargar aquí a don Ernesto Velasco, de infraestructura educativa, que se encargue ahora sí de apadrinar aquí, pues una cancha de patos sintéticos, de fútbol siquiera, y unas canchas de las canadas de básquet, en fin, para que quede todo completo aquí, ¿no? Para que quede a todo mecate, a todo dar. Pero bueno, más que eso y más que la unidad y el Instituto Tecnológico, a mí me emociona mucho el abrir nuevos centros de educación superior, pienso que apoyar a la educación superior, la educación media, pienso que abrirle oportunidades a los muchachos de estudiar una carrera, una carrera que les puede dar un buen ingreso, un buen empleo, es de las mejores cosas que hemos hecho, aunque parezca raro, de las mejores cosas que hemos hecho también para lograr la seguridad en el país, porque estamos abriendo alternativas y oportunidades para los muchachos. Pero hoy, en particular, quiero hacerlo desde aquí, desde el Tecnológico de Tláhuac, un anuncio que sé que le va a cambiar la vida a miles y miles de jóvenes, a cientos de miles de jóvenes en nuestro país, de muchachas, de muchachos estudiosos, como todos ustedes. Hace algunos meses, cuando di un mensaje alusivo al cumplimiento del quinto año de mi gobierno, dije que en este 2012 apoyaríamos con becas de manera decidida a muchos muchachos que por falta de dinero en la casa ni siquiera podían ir a la escuela, porque no tienen dinero para pagar el transporte, porque no tienen dinero para pagar el internet, por ejemplo, que a veces utilizan porque no tienen dinero para pagar los libros, para apoyarse incluso en la casa con algunos gastos y eso los obligaba a trabajar. Y dije que apoyaríamos como nunca a jóvenes para que nadie se quede en escuela, sin escuela, por falta de dinero. Y eso hoy, eso es precisamente lo que hoy vengo a cumplir, a cumplir un compromiso, porque estoy convencido de que una beca educativa es el principal igualador de las oportunidades de superación. Y por eso hoy, desde aquí, desde el Instituto Tecnológico de Tláhuac, anuncio que a partir de este 2012 vamos a apoyar con una beca a un millón de jóvenes mexicanos más para que estudien educación media superior y para que estudien educación superior. Y este millón de becas adicionales a los seis millones ochocientos mil, los seis millones y pico que ya damos, implican, amigas y amigos, que las vamos a dar a partir de dos programas. El programa, las de becas, síguele, que son becas para la expansión de la educación media superior, becas para el bachillerato, pues, para la preparatoria, como se decía en mis tiempos. Y el segundo programa son becas universitarias, becas para jóvenes como ustedes que ya están estudiando una carrera y que necesitan un apoyo económico. Fíjense que esto es, además de que la escuela es gratuita o de muy bajo costo de las universidades públicas que estamos construyendo, el apoyo de la beca es un ingreso para ustedes, para que se ayuden, insisto, con el transporte, con los gastos de internet, con los gastos de la casa, con algunos libros, etcétera, etcétera. Este programa cuenta con un presupuesto que finalmente aprobó el Congreso de la Unión, y lo agradezco, que le propusimos de cinco mil millones de pesos para este año. Cinco mil millones de pesos, insisto, se van a otorgar un millón de becas, de las cuales 600 mil van a ser para alumnas y alumnos de bachillerato y 400 mil para estudiantes de educación superior. Estos apoyos se entregarán con los requisitos que ya ha dado el doctor Tuirán, que son muy simples, requisitos que tienen que ver con ingreso, requisitos que tienen que ver con promedio, tengo entendido, doctor, y que estén matriculados efectivamente en el sistema educativo nacional. Se van a entregar principalmente a jóvenes con familias con ingresos menores a cinco salarios mínimos. Por ejemplo, estas becas, hay que decirlo, no sustituyen otros programas de becas que ya tenemos con el programa Bécate, no sustituyen las becas de oportunidades, que son las más amplias que tenemos, prácticamente más de cinco millones de becas, sino que son adicionales a las becas que ya está dando el gobierno federal. Es decir, se suman para que un millón de familias más mexicanas, a través de sus hijos que estudian, puedan beneficiarse de este apoyo del gobierno federal. Por ejemplo, ya hoy en PREPA tenemos un millón 350 mil becarios, un poquito más, digamos, un millón pegándole al 400. Si agregamos 600 mil becas del nuevo programa, esto significa que este año habrá dos millones de jóvenes becados a nivel bachillerato. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad, el 55% de los alumnos de bachillerato en el país van a contar con una beca federal, una cifra inédita en la educación pública nacional, y creo que de cualquier sistema educativo en un país en desarrollo. Yo quiero pedirle además a todos los jóvenes interesados, a ustedes, muchachos, a sus compañeros, les digo que pasen la voz, que pasen el, pues cómo se dice ahora, el chisme, el pitazo, el ruido, el mensaje, el texto, el Twitter, lo que sea, que pasen a todos la voz para que quienquiera que sea interesado que venga, pues, de una familia con necesidad, como sé que en Tláhuac hay muchas familias muy, muy pobres, como son la mayoría de las familias en periferias de la ciudad, para que apliquen cuanto antes y que llenen la solicitud para obtener esta beca. La convocatoria estará abierta, pues ahora sí que a partir de hoy, hasta el día 22 de febrero, es decir, tres semanas para registrarse, tres semanas. Es un periodo corto, sí, no quiere decir que sea el último, habrá otros periodos, pero ¿por qué lo estamos abriendo ya? Porque queremos que la beca se pueda ejercer en este año escolar, si no van a tener que esperar hasta el año escolar próximo. Entonces, necesitamos que para que no haya pretextos de papeleo y que espérate tantito y que estamos revisando, para que la SED pueda verdaderamente cumplir con su deber a tiempo, porque ustedes no pueden esperar, sabemos que no pueden esperar meses y meses a ver si ya llegó la beca, necesitamos que hagan su aplicación cuanto antes. El compromiso, pues, de las autoridades educativas es publicar los resultados de la convocatoria a partir del 2 de marzo, 2 de marzo, es decir, en un mes, y ese mismo mes, el mes que entra, empezar a entregar la ayuda económica de la beca. Así, los nuevos becarios de bachillerato van a recibir su primer pago, que será de mil pesos en la segunda quincena de marzo, y luego otros pagos iguales de mil pesos por la misma cantidad en mayo, en julio, octubre y diciembre. En educación superior, el nuevo programa va a permitir duplicar el número de becarios para llegar a más de 850 mil. Es decir, estamos, pues, doblando, multiplicando por dos, el número de becarios a nivel universidad. 850 mil becarios es nuestro objetivo. La convocatoria también se abre a partir de hoy y hasta el 22 de febrero. Para los becarios universitarios van a recibir en su apoyo tres pagos, es la misma cantidad pero en tres pagos. El primero en marzo por dos mil, luego otros dos pagos de mil quinientos en julio y octubre. Esto significa, amigos, que vamos a poderle otorgar una beca a prácticamente todos los jóvenes universitarios que provienen de familias de escasos recursos, que provienen de las familias de menor ingreso en el país. Otra vez, un programa singular, un programa sin precedentes en México y que estamos lanzando para apoyar a las familias que menos tienen en lo más importante para superar la pobreza que es la educación. Esto significa, pues, un programa social de primordial importancia para México. Las becas universitarias y las becas Síguele para Educación Media Superior van a permitir asegurarnos de que ustedes, jóvenes estudiantes, puedan seguir su carrera sin la presión de no tener dinero para poder atender la universidad. Es muy importante que tramiten sus solicitudes en las páginas electrónicas de los programas de becas, de becas Síguele y de becas universitarias. Ya lo dijo el doctor Tuirán, pueden ingresar a ellas, a las páginas, a través de la página web, de la página de internet de la Secretaría de Educación Pública. Ya la dijo www.cep.gov.mx. Y también, para mayor información, les he pedido que establezcan un teléfono gratuito de información, que afortunadamente ya me pasaron la nota. El teléfono es 01811 becas, es decir, 01800 23227. Este, pues, es el sexenio de las becas para la juventud. Nunca antes, tantos alumnos de bachillerato y universidad, más de 2 millones 800 mil, y esperemos llegarle a los 3 millones pronto, habrán tenido un apoyo para labrarse un mejor futuro a través del estudio. Las ventajas de tener una beca son muchas. Yo no sé a cuántos llegaremos en total ya, ahora doctor Tuirán, sumando las becas de oportunidades que son básicamente primaria y secundaria, casi 8 millones de becas, 8 millones de becas se está dando ya el gobierno federal a partir de este programa. Las becas, el apoyo a la educación que hacen, igualan las oportunidades de los jóvenes que menos tienen para concluir una carrera técnica o profesional e incorporarse con éxito al mundo productivo globalizado. se decía que mi gobierno no apoyaría la educación popular, nada más falso. En esta administración, amigas y amigos, estamos apoyando fuertemente a los jóvenes para que puedan estudiar. Este tecnológico tan hermoso, el tecnológico de Tláhuac, es uno de los muchos que hemos construido en los cinco años que llevo como presidente de la República. Estamos apoyando, dando el espacio educativo, con carreras además de gran calidad porque son carreras que sí generan posibilidades de tener ingreso real a la hora de salir de la escuela. Las carreras de mecatrónica, por ejemplo, de electrónica, de sistemas compulsionales, de arquitectura, creo que están estudiando algo también para la industria automotriz, tengo entendido, director, en bachillera, tomas bien, ¿no? En fin, son carreras que tienen más posibilidades de ingreso y por esa razón estamos abriendo la oportunidad. Ahora, no estamos nada más poniendo la escuela, estamos ahora poniendo la beca para que ustedes no tengan otra chamba más que estudiar, esa es un poco la idea. Por lo mismo, la beca, en segundo lugar, evita el abandono de los estudios por razones económicas, ya no se ven en la necesidad los alumnos de dejar la escuela para conseguir un empleo, en tercero, promueven la superación personal en todos los órdenes de la vida cotidiana, más que lo económico, son un estímulo pequeño, si se quiere, pero un estímulo importante de reconocimiento porque premian el mérito académico y el esfuerzo. Y ello también se traduce en una sólida estructura de valores que hace mejores estudiantes, mejores hijos y mejores ciudadanos. Al margen de estos beneficios económicos, sociales, personales, las becas también incrementan la competitividad de las empresas y de la economía nacional. ¿Por qué? Porque yo lo que acabo de ver ahorita en su laboratorio de física, lo que vi en el laboratorio, imagino que debe ser pesado, director, me faltó ahí el de mecatrónica, bueno, que también vimos algo de mecatrónica ahí, los robots que están ahí, por supuesto, eso le da una gran competitividad a México. Por ejemplo, el sector automotriz, hoy México ya es el quinto exportador mundial más importante de automóviles y no es por una razón que ustedes digan de casualidad, es porque los ingenieros y los estudiantes que hoy se están graduando en México son los mejores que necesita la industria automotriz. Muchos países nos han querido competir en eso y no pueden, ¿por qué? Porque les estamos dando a la industria grandes ingenieros como ustedes lo serán al graduarse del Instituto Tecnológico de Tláhuac. Por otra parte, amigas y amigos, va a permitir que México haya una fuerza de trabajo más capacitada, más productiva y algo muy importante, una sociedad con una juventud que tenga más oportunidades de estudiar y de trabajar, que eso es lo que más necesitamos, yo creo. Como ustedes saben, hay muchos problemas en México, un problema muy serio es el de la seguridad y aunque lo más espectacular que se ve en los medios o en las noticias es que si agarramos a un delincuente o que si agarramos a otro, una banda u otra banda, eso es sólo una parte y quizá no es la parte más importante la de enfrentar a la delincuencia, que lo tenemos que hacer todos los gobiernos, yo hago mi parte del gobierno federal con la delincuencia organizada, pero cada gobierno estatal o municipal en los estados, pues también cada autoridad tiene que darle su parte, por ejemplo, el robo, el secuestro, la extorsión, el homicidio mismo incluso son delitos del orden común que tienen que entrarle las autoridades locales, no son federales, pero en fin, hacemos nuestra parte, pero eso no es lo más importante, más importante eso es construir instituciones, policías confiables, creíbles, ministerios públicos que no sean corruptos, que sean honestos, que sean capaces y más importante y más importante que eso es reconstruir el tejido social y para reconstruir el tejido social no hay más, más que abrirle oportunidades a los jóvenes, oportunidades de qué, de salud y por eso estamos logrando ya la cobertura universal de salud en México, que cada quien tenga médico, medicinas, hospital a su alcance, oportunidades de educación y es lo que estamos haciendo al abrir tecnológicos como este y al apoyarlos con las becas en este caso las becas Síguele y las becas universitarias. Por eso apoyamos fuertemente la educación, porque es un igualador social y porque es un generador de oportunidades y por eso insisto, apoyar la educación en México, la educación media superior y superior es de las mejores cosas que estamos haciendo no sólo en el tema social sino incluso indirectamente también en el tema de seguridad pública. ¿Qué es lo que hemos hecho en esto y con esto termino? En lo que va de esta administración hemos creado, construido más de mil o cerca de mil nuevos bachilleratos y hemos mejorado con un laboratorio, con una cancha, con un edificio de aulas más de tres mil setecientos bachilleratos más. Por ello la cobertura en educación media superior pasó de poco más de la mitad a más de las dos terceras partes en el país, de cincuenta y ocho al sesenta y siete por ciento en estos cinco años. También en estos cinco años, amigos, hemos creado, como ya dije, ciento cinco nuevas universidades, ciento cinco como esta, como decía Laura, esto pues ha de haber sido un llano, ¿no?, un terreno baldío. Pues del llano y del terreno baldío hemos construido, así como el tecnológico de Tláhuac, ciento cinco nuevos institutos. Y ya me invitaron por ahí a Tláhuac 2, que no conozco, voy a ver si podemos dar la vuelta por ahí. Hemos creado, además, universidades que ya están funcionando o tecnológicos que ya están funcionando, les hemos ampliado otro campus, o sea, los hemos clonado, vamos a decirlo así, cincuenta y dos universidades más. Con lo cual, no es por nada, pero hemos hecho la mayor cobertura de educación superior en la historia del país en número de alumnos. Cuando era candidato a la presidencia de la República, me reuní con todos los rectores y muy preocupados por el tema, nos exigieron a los candidatos a la presidencia que asumiéramos un compromiso de cobertura de educación superior. En ese entonces la cobertura era por ahí del 24 por ciento. Yo asumí el compromiso de que para el año 2012, terminando mi sexenio, llegaríamos al 30 por ciento de cobertura. Y afortunadamente, no llegamos al 30, llegamos al 31 ya de cobertura en educación superior. Rebasamos la meta y espero que lleguemos todavía a una cobertura pues mucho mayor. Hemos avanzado, pues es cierto, sé también que falta un largo camino por recorrer en materia educativa y en materia de problemas sociales del país, pero hay que seguirlo recorriendo. Y por eso vamos a redoblar el esfuerzo para hacer valer el derecho de cada niño y de cada joven a una educación de calidad. Por eso necesitamos actuar hoy, aquí, ahora, para convertir a la educación en la aliada estratégica del México fuerte, competitivo y ganador que todos queremos. jóvenes estudiantes, queridos maestros, estimados padres de familia, estoy convencido que al abrir las puertas del bachillerato y la universidad a más jóvenes como ustedes, los apoyamos para que puedan forjar un futuro distinto y mejor, un futuro de bienestar que es el que queremos para México y para ustedes. Y no solo eso, mientras más muchachos vayan a la escuela, vamos a tener menos jóvenes en adicciones y menos jóvenes en la delincuencia. Mientras más muchachos vayan a la universidad y al tecnológico, vamos a fortalecer el tejido social que es la clave para construir un México más seguro, justo y próspero. Y por eso hacemos las universidades, por eso hacemos los tecnológicos y por eso hoy arrancamos las becas, síguele, las becas universitarias que son adicionales a las becas Pronave, a las becas de oportunidades y otras. En ustedes, muy queridos jóvenes, recae la responsabilidad y el privilegio también de guiar a México a un futuro diferente y un futuro mejor. Y por eso mi gobierno los va a seguir apoyando con decisión para que puedan concluir su carrera. Las becas universitarias, las becas, síguele, el millón de becas que a partir de ahora vamos a dar adicionalmente en el 2012 son precisamente parte de ese esfuerzo. Los casi ocho millones de becas, las casi ocho millones de becas que va a estar dando el gobierno federal a partir de este programa son el esfuerzo que estamos haciendo para reconstruir el tejido social de México. Así que los invito a hacer también la parte que les toca para que ese México se convierta en realidad. La parte que les toca muchachos es estudiar, estudiar muy fuerte, ser los mejores estudiantes y ser los mejores presionistas, profesionistas, porque eso es precisamente lo que México necesita. Enhorabuena y que sea para bien estas becas, que sea para bien este instituto con el cual hoy también vamos a darlo por inaugurado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!